Bueno, 9.21 minutos, estamos junto al doctor Gerardo López Sequi, presidente de la Sociedad Uruguaya de Urología. Doctor, un placer recibirlo. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días para todos, muchas gracias por la invitación, Humberto. No, por favor, es una obligación porque tiene que ver con el hecho de sumarse de alguna manera a esta campaña que es internacional. Y bueno, lo primero que le voy a preguntar es por qué este lazo azul. Y creo que también hace algunas horas atrás, nada más, el Palacio Legislativo se vio teñido de color azul. Mucha gente de repente todavía no sabía específicamente a qué campaña en este caso estaba apuntando. Correcto, la campaña de Noviembre Azul ya tiene sus años. Comienza en el año 2003 en Australia y es un movimiento que intenta concientizar a los hombres sobre la detección precoz en el cáncer de próstata. Acá en Uruguay la Sociedad Uruguaya de Urología quiere subir un escalón y no quiere hablar solamente de cáncer de próstata, sino que hablarlo desde el punto de vista general como salud masculina. Como salud masculina. Masculina, porque hay muchas patologías que a raíz de la consulta con el urologo pueden detectarse y prevenirse a futuro. ¿Seguimos manteniendo los caballeros, por decirlo de alguna manera, esa tendencia a que lo último que hacemos es ir al médico? Sí, nos cuesta bastante, ¿no? A diferencia con las mujeres que tiene su papá Nicolau, su mamografía, sus controles con el ginecólogo. A los hombres nos cuesta bastante, incluso son las mujeres las que nos llevan a la consulta, nos sacan números para la consulta, nuestras madres, nuestras hijas, nuestras esposas. Y bueno, creo que se está cambiando esto, están cambiando los paradigmas a raíz de que ha mejorado la comunicación y eso lleva a que la gente masivamente, gracias al trabajo también de los comunicadores, empiece a tomar conciencia de este tipo de campañas que llevan a la prevención. En cuanto a lo que tú decías, sí, de la iluminación del Palacio Legislativo, bueno, nosotros lo vimos con muy buenos ojos, que uno de los poderes del Estado como el Poder Legislativo se adhiriera. También te lo voy a decir como primicia, ayer nos comunica el gerente general de ACE, el doctor Richard Millán, que a partir del día de hoy será iluminado el edificio de ACE, el que se encuentra en las intersecciones ahí de Buenobar Artiga y Luis Alberto Herrera, bueno, a partir de la noche también lo pueden apreciar, va a estar iluminado azul y son muchas las instituciones que se vienen sumando a esta campaña de concientización. Digamos que este tipo de campañas que tienen este tipo también de movilizaciones gráficas muy importantes, bueno, pretenden que crear conciencia para que tomemos las medidas de precaución y de prevención necesarias, pero para eso tenemos que conocer cuál es, por ejemplo, la incidencia que tiene el cáncer de próstata aquí en nuestro país. Bueno, en nuestro país hay unos 1.500 nuevos cánceres de próstata por año con una mortalidad que asciende un poco por encima de los 600 muertes por cáncer de próstata anuales, es una incidencia importante. Y desde el punto de vista estadístico, a modo de dato, ¿no? Un varón al nacer tiene la posibilidad de 15.9%, 16% de desarrollar algún tipo de cáncer de próstata a lo largo de su vida. Y al nacer tenemos un 2.8% de posibilidades de morirnos por un cáncer de próstata. Claro. Son cifras que son importantes, hablan de que el cáncer de próstata es el cáncer con mayor prevalencia en el hombre, el de mayor frecuencia. No así el de mayor mortalidad, sí, está segundo en cuanto a la mortalidad detrás del cáncer de pulmón. ¿Qué podemos hacer, o qué, mejor dicho, no podemos, qué debemos hacer como para ir previniendo? Porque, por ejemplo, sabemos, como decía muy bien usted recién, que las mujeres tienen su papá Nicolau, tienen la mamografía, a partir de determinada edad la mamografía es año a año, o en su defecto si el médico entiende que hay que hacer un seguimiento mayor, puede ser hasta de seis meses. En el caso de los hombres, ¿qué es lo que tendríamos que estar haciendo? Acá tenemos que dividir las dos estrategias. Uno es prevención y otro es detección precoz. Prevención, se habla de qué cosas pueden hacer desarrollar un cáncer de próstata. Las dietas ricas en grasa, el tabaquismo, el sedentarismo, el síndrome metabólico, hiperglicemia, hipercolesterolemia, la testosterona baja, todas esas cosas pueden llevar a desarrollar un cáncer de próstata. Pero después tenemos lo que se llama detección precoz, que es lo que intentamos hacer, que la gente consulte precozmente. Nadie puede evitar que un hombre vaya a tener un cáncer de próstata, pero sí la idea es que ese cáncer lo encontremos nosotros a él y no él nos encuentre a nosotros. Porque si nosotros lo encontramos en etapas precoces, intragandulares, localizado, lo podemos curar. ¿Y qué hay que hacer para eso? Controlarse. Controlarse cómo a partir de los 50 años para la población general. Y si estamos hablando de pacientes que tengan familiares de primer grado con cáncer de próstata o cáncer de mama, que duplica la posibilidad de tener un cáncer de próstata, deben empezar a consultar a los 45 años. Y si son de raza negra, deben empezar a consultar a los 40 años. Porque en la raza negra hay una fuerte carga genética y se ven este tipo de tumores a edades más tempranas y a veces con tumores más agresivos. ¿Cuáles son los mecanismos que tenemos nosotros para la detección del cáncer de próstata? El examen físico, que es el tacto rectal, que es un examen muy sencillo. Hay que perder el miedo a ese tipo de examen. No le va a pasar nada, no es un problema de miedo, es un problema de falsa hombría, yo lo llamo así. Pero que culturalmente sigue siendo un freno, ¿no? Sobre todo en estas tierras, en estas latitudes. En el inferior norte... Todos sabemos que, lo hable uno con cualquier médico, se lo dice, siempre el médico trata de evitar cualquier tipo de examen que sea invasivo. Correcto. Se trata de evitarlo. Pero en este caso, no estamos hablando de una fibrocolonoscopía, por decir algo. No a esos niveles de invasión. Pero eso es decir, el profesional necesita de segundos nada más para realizar ese... Correcto. Son segundos y lo que se hace es tocar la consistencia de la glándula. ¿Qué tenemos? Tenemos un órgano que está accesible a poder ser palpado directamente. Y eso, lo que se va a tocar es si hay algún cambio en la consistencia, que pueda alertar sobre que haya posibilidades de haber algún tipo de patología. Vamos a suponer que el profesional detectó ese cambio. A partir de allí, ¿cuál es el paso siguiente? Bueno, eso más el antígeno prostático específico. Bien. Es un marcador, que es un examen, un simple examen de sangre, que es un marcador que es tejido prostático específico y no cáncer específico. ¿Qué quiero decir con esto? Que aumenta cuando hay un cáncer de próstata, pero también puede aumentar cuando hay procesos infecciosos, inflamatorios, o con el aumento del tejido benigno prostático que le ocurre a todos los hombres desde que somos niños, también por gramos de tejido se genera ese antígeno prostático específico. Entonces, la atención debe ser individualizada. Entonces, el tacto más el antígeno prostático, más los atendentes familiares, la carga genética, todo eso lleva a ser una composición individualizada del paciente que tenemos delante. Si tenemos sospecha de que puede haber un cáncer de próstata, el estudio siguiente se hace una biopsia, una biopsia prostática, que se toman fragmentos de la glándula y se manda a analizarla anatomopatológicamente. Y ahí, si tenemos el informe de un cáncer de próstata, ahí se abre un abanico de posibilidades. A medida que me va dando toda esta información, doctor, el temor que uno tiene, a ver, no el personal, sino a raíz de lo que usted también está diciendo de esa detección, por llamarlo de alguna manera temprana, es que por lo que usted me está diciendo, perfectamente puedo estar teniéndolo y no tener en principio ningún síntoma. Digo por eso que dijo, es preferible que nosotros detectemos el cáncer antes de que el cáncer nos anuncie que está. Es decir, puedo tenerlo y si no voy por estos pasos de prevención, no enterarme hasta cuando realmente sea demasiado tarde, porque allí el factor tiempo es fundamental para la cura. Correcto, porque el cáncer de próstata, por lo menos en este tipo de etapas, no da ningún síntoma, nada. Todo síntoma que pueda sentir el paciente es un síntoma que es el trastorno de evacuación al flujo de orina y lo que lo genera es el agrandamiento benigno de la próstata y no el cáncer de próstata. Cualquier cosa que sienta un paciente a nivel local, trastorno admisional, no tiene que ver con un cáncer de próstata. Tiene que ver con el crecimiento benigno de la próstata. O puede no sentir absolutamente nada y sí tener un cáncer de próstata. Entonces hay que controlarse a partir de las edades que le hemos mencionado anteriormente. No hay ningún otro tipo de síntoma, ningún tipo de aparición, digamos, ya para el caso de alguien que de repente no haya hecho los controles y las prevenciones, o en determinado momento cuando se manifiesta nos vamos a dar cuenta de que lo que tenemos es un cáncer de próstata. En algún momento cuando el tumor localmente está muy avanzado, ahí sí puede empezar a tener trastornos de evacuación de la orina porque la glándula prostática es una glándula que está por debajo de la vejiga y rodea la uretra, que es el conducto que va desde la vejiga hacia el estereo. ¿Y qué tipo de trastornos se manifiestan? Son todos los trastornos que interrumpen la correcta evacuación del flujo de orina. Al no vaciar la vejiga completamente y tener menos tiempo entre micción y micción, ahí empieza a levantarse muchas veces en la noche, a tener dificultades para orinar, micción con dolor, puede tener sangrado. Es decir, ya empieza a haber una serie de elementos. Eso sí está, desde el punto de vista localizado, ya avanzado. Cuando ya tiene metástasis, principales sitios de metástasis del cáncer de próstata son ese sector óseo, ¿no? Los dolores óseos, sobre todo dolores óseos nocturnos que despientan al paciente. Ese tipo de dolores a veces nos envían los pacientes, otro médico general, el médico de referencia o incluso un oncólogo, porque al tener paciente dolores óseos hay que buscar la causa de esos dolores y en los pacientes añosos la primera causa a pensar es que no sea portador de un cáncer de próstata. Claro. Vamos a hablar del tema de la cura, que tiene que ver exactamente con esta detección temprana. También, como en todos los casos de los diferentes tipos de cánceres que hemos tratado en más de una oportunidad aquí en Arriba, gente, esa detección temprana permite, obviamente, tener un porcentaje mayor de posibilidad de cura. No le voy a pedir que me establezca los porcentajes, pero recién decía usted, 1.500 nuevos casos, de los cuales igualmente, aunque tenemos una prevalencia, una mortandad importante de 600, habla de que de esos casos detectados fueron muchísimo mayor la cantidad de personas que no perdieron la vida. Claro, pero igual hay que hacer una precisión. Que diga que hay 1.500 nuevos cánceres anuales y más de 600 muertes anuales, no quiere decir que de esos 1.500 nuevos cánceres se mueran 600, porque los que se mueren son los que vienen arrastrando de todos los años anteriores. O sea que en ese caso la prevalencia es menor. No se mueren 600 de 1.500. No 600 de 1.500, claro, porque hay un tratamiento y que puede llegar a ser hasta muy problemático. Exactamente. Incluso en los estadios localizados, ahí tenemos que vivir el tratamiento en estadios localizado, o cuando ya está fuera de la glándula y el tratamiento es paliativo y debe ser sistémico. Cuando es localizado, hay que vivir los tumores si son de bajo riesgo, de riesgo intermedio o alto. Cuando son de bajo riesgo y con determinadas condicionantes, incluso puede hacer lo que se llama vigilancia activa, no tener que hacer absolutamente ningún tratamiento intervencionista, el paciente se sabe que tiene un cáncer, es de bajo riesgo, se habla con el paciente, se decide entre los dos, porque la voluntad del paciente es muy importante, y en definitiva es el dueño de su cuerpo y quien debe decidir, aconsejado con una información oportuna, veraz, por parte del médico. Incluso el médico puede tomar la decisión en conjunto con el paciente de acompañar, controlar y ver cómo evoluciona. Si no hay cambios, incluso puede no hacer nada. No hacer nada. Tumores de bajo riesgo. Tumores que ya son de riesgo intermedio o riesgo aumentado, hay que tomar una conducta intervencionista. Y para eso va desde la cirugía radical, extirpar completamente la glándula, a hacer tratamientos de radioterapia, que ahí tenemos la radioterapia externa, que es la que conocemos todos, y la radioterapia interna, que son implantes de semillas radioactivas dentro de la glándula prostática, que se llama braquiterapia y que está indicado en algunos pacientes y en algunos tipos específicos de cáncer. Por eso digo que el tratamiento siempre debe ser individualizado. Cuando el tumor ya está evadido de la glándula, ya está en las cadenas ganglionares, ya está a nivel de los huesos o en algún otro órgano, los tratamientos son pretendidamente, digo, son paliativos, ya no son curativos. Pero, por suerte, se han desarrollado numerosos fármacos, numerosos fármacos para hormonoterapia, para quimioterapia, que hacen que esto sea una enfermedad de largo aliento y con una buena calidad de vida. Entonces el paciente puede sobrevivir muchos años pasándolo muy bien. Bueno, realmente ha sido un placer tener al doctor Gerardo López Equis, presidente de la Sociedad Uruguaya de Urología. Ya saben ustedes por lo que ha anunciado a partir de mañana o de hoy mismo hace... A partir de esta noche y aparentemente, por lo que me dijeron, todo el fin de semana va a estar iluminado el edificio de Asia. Vamos a tener el iluminado de azul, ese noviembre azul que tiene que ver con una campaña internacional para concientizar y prevenir el cáncer de próstata. Ha sido un placer realmente tenerlo, doctor. El placer es mío y gracias nuevamente por ayudarnos a difundir esto que es el beneficio de toda la población. Por favor, nos estamos viendo hoy. Vamos a cerrar este espacio que hemos tenido junto al doctor Gerardo López Equis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!